Hasta el fin. Está bien. Tener la vida. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Ven a mi boca más hacia acá. Ese es tu cabello. Y a mí me pones un poco así de costado, mira. ¡Vamos! No, tú ya la estás mirando para su persona. Es que quiero para mí alarre. Qué lindo que me das. Vamos a hacer negocio. ¿De dónde? De Capieta. ¿De Capieta? ¿En kilómetros? 23. Ok, un gran saludo para toda la gente de Capiatá, ¿eh? Sí, saludos para todos. Bueno, ¿a qué nos contás un poquitito sobre vos, Maribel? ¿A qué te dedicas? Bueno, no hago nada. ¿Por qué es eso? No trabajo por el momento, pero sí, estoy en casa todo el tiempo con mamá. ¿Te afectó la pandemia, Maribel? La verdad que sí, como a todos. Paramos un tiempo y la plata se fue un poquito más de lo que se tenía que ir, pero estamos acá. Bien, venís a la lucha. Entonces tú, tú eres importante, casada, soltera. Estoy comprometidísima. ¡Cantadad! ¡Era caramba! ¡Aro, ella es la reina de la casa! ¿Este es el que tenés acá? Sí, este en realidad es en símbolo de mi hijo. Ah, ok. Sí. ¿Cuántos hijos? Uno, pero en memoria de él, por el anillo azul, cielo. ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¿Se llama? Ismael. ¿Lo recordás con mucho cariño? Claro, siempre. Tendría que tener dos años ahora. Pues sí. Enorme ya, sí. Es tu angelito. ¿Y cómo se llama el que está comprometido con tu corazón? ¿Te está mirando, me imagino? ¡Chusma que son! La verdad que no creo, porque estará trabajando. Y no le van a contar, porque este programa de todo está... Y claro, claro, seguro. ¿Ahora te está filmando? ¿Alguien puede enviarla? ¿Me contaste que le vas a venir? Sí, le conté, le conté, le conté, trae no mucha plata, me dijeron. No, claro, claro. Ayuda muchísimo. Claro, cualquier. ¿Practicaste algo, Maribel? No, la verdad que no. Bueno, por favor, pase al centro. Voy a buscar la pelota. Le dije que hay que hacer una acomodadita ahí, creo. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, mamá, mirá cómo queda acá el tema, por favor. ¿Dónde pongo? Ahí, Chica te va a poner. ¿Qué? Chica te va a poner. No, Chica. Aprovechando que el marido está en el trabajo. No, chico. No. Pero mirá, mi amor, busquemos el centro. Esa es la marca, busquemos el centro acá. Así que hasta una hora, pero este no sirve, Maribel. Es para ver qué tal, cómo te amigás con la pelota. Claro. Voy a probar. ¿Qué deportista, Maribel? La verdad que yo no, pero ando por las canchas con mi novio. Tienes nociones. Tengo algo, pero nunca toqué. Churro de futbolista. Sí. Ahí es. La famosa botinera. ¡Ese! ¡Qué chaza! Muy bien, muy bien. Bueno, probá esto, Maribel. Esto es de prueba nomás, por favor. Claro, este no vale, diga. Ok. Tratá de acertar. Vamos al centro. Tres, dos. Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué pasa si en la prueba le da al centro? Y la vamos a ayudar ya. Ok. Ah, ya. Bueno, sí. Sí, la hice de prueba. Así que. Espera. Carlito, te cuento que tu ausencia tuvimos serias aclaraciones en relación, por favor. El canguro que trajo desde Australia a la Biblia, trajo la mitad y la otra mitad. Bueno, volviendo ahora y así. Bueno, dale. Probá un poquito, Maribel, por favor. Vamos a ver. En tres, dos, uno. ¡Vamos! Ya. Es muy bien complicada la cosa con Maribel. Vamos, bueno. Un poquito se le pasa. Bueno. A ver. A ver. No tenés que hacer. Nada. Así no tenés que chutar, Maribel. Vamos, bueno. Sí. Si tu novio estará mirando que encima de botinera dice, el novio estará diciendo, pero... No quiere ver cómo hueá el novio. No hace guerrero cuchillo de palo. Bueno, tratá ahora. Vamos, Maribel. Ahora sí. Maribel. Un poquito. Sí. De frente. No tanto de costado. Acá de frente. Como una palita, sí. Sí. Aterá con los dos pies. Sí. Acá tu pie. Ahí está. Y ahí... Pim. En el frente. Arriba. Proba. Proba porque este disparo ya cuenta, por favor. Vamos, vamos. Ya cuenta. Decapiatado. No, no. Ese no valió. Ya que no contamos. Hay que contar todavía. O sea que... Estamos salvando ya, dale. No, por mala desastre. No, por eso. Quique, Quique, Quique. Sí. Creo que le falta el estiramiento. Le falta el estiramiento del parpa, a mí qué. Lleva más hacia allá, le dicen a tú. Ey, mira, qué chismosos que son. Nadie quiere saber lo que yo estaba diciendo. A Teddy, por favor, mira. Ese sí. Que se levante la pelota, Maribel, por favor. Maribel. Eso sería a la cuenta de Patti, vos por sentarte en la voz de Patti. Amoru. ¿De qué club, Maribel? Cerro. Ok. De esta forma va a ganar Cerro esta noche. Ahora entiendo. Están así, no creo. Marana. Depende, ¿verdad? Vamos, Maribel. Dale con más fuerza, Maribel. Arriba. Dos, uno, ¡vamos! ¡Uno! ¡Pesebre! ¡El niño! Vos sabés que quedó sin cabeza el niño, Jesús. Ese era el pesebre de Sani que nos prestó. ¡Oh, Parana! ¿Dónde quedó la pelota, Quique? Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ya era de pelotero, de todas maneras. O sea, le gusta el fútbol, así que bueno. Maribel, ¿qué hacemos con Maribel? ¿La verdad? ¡Una oportunidad! Ok, vamos a darle una más. Claro, una más. Ya le agarraste la mano, ¿eh? Ya le agarraste la mano. No, pero ya pensé que era... Ya le agarraste la mano. Ahí, ahora, de vuelta, tratá de hacerlo como lo hiciste recién, que estuvo ahí cerquita. Patti, por favor. Vámonos en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Un kit de pechugón, Maribel. ¡Bien! Gracias por venir, querida. Ese no fue la tercera, sino la quinta. ¡Ah, la tercera! Si, la quinta la vencida. ¡Bien! Gracias, Maribel. Ahí está. Mucho tráfico, ¿verdad? Mucho tráfico, sí. Como en todos lados. Así es. ¿A qué te dedicas, Marta? Estoy haciendo teletrabajo desde marzo. Me encanta. Mira qué bien. Sí. Lo importante es que hay trabajo. Sí, así mismo. Marta, con el teletrabajo, ¿estás trabajando más? Súper. El doble, el triple. El doble, el triple. ¡Cierto! Claro, porque no hay horario, porque vos está en tu casa y te dicen, y así, mi mamá, este, y este, y este, y este. Entonces, terminás trabajando 24 horas. Hoy me escapé porque quería verla, Carlitos. Conociendo. ¡Epa! Carlitos, yo me retiro. Recién llegado del Brasil. Y mira, Marta, ¿qué te parece este color de piel que trajo Carlitos? Combinamos. Ahí es. ¡Arta, caramba! Vamos por uno, ¿eh? Pero Carlitos vino a verte a vos, chera, a venir, pues. Está viendo, ¿verdad? Acá vení. Ah, bueno, vení. Para la puta. Dale, Carlitos. Dale, vos, Carlitos. Marte. Marte. Pregúntale lo que quieras. ¿Cuáles son las frases de mis martes? No me acuerdo ninguna ahora. Marte, estamos para... Marte. Para darte. Para darte. Ah, claro. Para darte millones, y en este caso, bueno, en 500.000 guaraníes te podés ganar lo que vale. Enseñale a pagar. Es muy sencillo esto. Voy a saber cómo es. ¿Sos pelotera? Sí. ¿De qué club? En casa. En casa con mi hermano. ¿A jugar? Sí. ¿Cuántos hermanos son? ¿Tres? Sí. ¿Cómo juegan tipo arco, arco? En casa jugamos ahí, chutamos en el frente. Todas las tardes. Todas las tardes. ¿En serio? Mira qué bien. Así es que puedes ir a miento para... No, no. Se falta, yo vi que estaba calentando luego el lado. Sí, ya estaba mirando ya. Pero bueno, vamos a jugar contigo a ver si es que te ganas entonces el vale de 500.000 guaraníes, Marta. Marta, no le quería hacer ninguna pregunta a Carlitos. Mira que cuántas chicas tienes al lado de Carlitos y vos estás preguntando. De hecho que yo ya vine cuando fue la puerta de la frente. Y me llenó de besos en la frente, cariño. ¡Ah! No, es la primera vez. ¡Ah, con razón! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ya saben en qué consigo. Un saludo. ¡Vamos, Marta! Un saludo. 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 Fuerza, ponete bien, ponete en dirección. Toma impulso, Marta. Confío en vos, Marta. Vamos. 3, 2, 1. Dale, Marta, fuerte, fuerte, fuerte. Marta, dale, vení. Ay, ay, ay. Viste que estaba apuntando más abajo, Marta. Pinchamos, Martín. Un kit de Z, Calmil, Martita. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, y bueno, ¿quiere mandar un saludo a alguien? Le quiero pedir a Paty un saludo para un amigo, su superfan, Pastor Recalde, se llama. Pastor. Bueno, le mandamos un beso grande, Pastor. Ahí está, beso con tapabocas, incluido que estés bien, querido amigo. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Beso, 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 beso. Beso con tapabocas. Ahí está. El otro. No me voy a saltar. Gracias, Marta. Gracias, Pablo. Imagino, Paula, que ya están también, bueno, con todos los preparativos de la noche buena. Que se va a cocinar, que se va a comer, que se va a traer esto, que se va a traer aquello, ¿verdad? Sí, ya estamos todos en eso. Sí. Acá viene a buscar, siempre hay algo, la gracia de Dios. No, y acá venía a buscar, Paula, tú algo, por lo menos. No, y este es para acompañarnos allá. Sí, claro. Porque fíjate que puede llevarse independientemente al vale de los 500.000, que sería genial. Puede ser. Un vale de 100.000, un kit de pechugón, que está espectacular. Exacto. El kit de ZKMIL, que está genial. El kit de Clemento Viz, que está súper lindo. De Divina Home. También, o sea que... No, pero de llevar, voy a llevar algo. ¡Muy bien! De última. Voy a llevar la kit. Sí, sí. De última nos vamos con vos también, no hay drama, mi amor. Bueno, a ver, Carlitos, por favor, está Paula para jugar. Paula. Sí. Vamos a colocar el balón entonces donde corresponde. Ya sabes en qué consiste esto. Le metes un patadón. Patadón. ¿Está bien? Mira, de canalizar toda tu energía para este punto rojo, porque con mucha fuerza tenés que levantar la pelota. Sí, déjamelo, déjamelo. ¿Qué pasa? Canalizando energía. Hay que hablar con el marido de Paula. Pero fíjate que tiene todo. Agarró la pelota, movió a los costados. Sí, cámelo. Me gusta, me gusta. Me quedo acá para resguardar al niño. ¡Cávala! ¿No hay duda? Muy bien. Así que, Paula. Vamos, ¿por qué está? Está bien ahí. Está en buena dirección. Ahí está bien. A ver. Vamos, Paula. De ambos lados igual, nomás. De ambos lados. Vamos los dos. Vamos en el medio. Ahí está, perfecto. Está bien. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Dale, Paula. A mi cuenta. Es jugadora de Pugetalón. ¡Mala! 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 Entonces, Paula, acá está. ¡Mala! 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 ¡Mala nomás! ¡En tres! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Déle el premio! ¡Déle el premio, chicos! ¡Pero déle el premio, por favor! ¡Marramos todos! Con la picadita nomás te salió el zapato, ¿eh? Con la patada también te puedes borrar el zapato, así que... ¡Ah, bueno! ¡Vena, y vos te huele! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí, Paulas, señores! ¡Atención! No, 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 acá... ¡Ojo que se van los 500! ¡Ojo que se van los 500! ¡En dos! ¡Dos! ¡Y, uno! ¡Vamos! ¡Fabla! ¡Epa! Así, Pabla, vamos, tenés una oportunidad más. Vamos a ubicar mejor. Pabla, ¿no te hace doler el pie chutar así? Mira que tiene ese pecho. Ahora vamos a ubicar mejor, Pabla, para que te vayas mejor en el centro. Ahí está mejor, ahí está mejor. ¡Vamos! ¡Vamos, Pabla! ¡Vamos, Pabla, confiamos en vos! ¡En tres, dos, uno! ¡Ahí está! ¡Ah, bien! ¡Usted es divina! ¡Cómo se lleva, Pabla! ¡Oh, bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, excelente! ¡Excelente, excelente! Bueno, no te olvides tu zapato, Pabla. No te olvides, por favor. ¿Querés mandar un saludo a alguien, Pablita? A todos. Ahí está. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? A todos los que no me conocen. A todos los lambareños. Por ahora no existe más. ¡Feliz Navidad! Igualmente. ¡Bien, querida, qué banda, bueno! ¿De dónde está Mario? ¡Eh, zafonio! ¡Zafonio! ¡Grabio, zafonio! ¡Genial! ¿Casado, con hijo, con hijo? ¡Soltero! 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 ¡Sin compromiso! ¡Oh! ¡Sin compromiso! ¡Oh! ¡Sin compromiso! ¡Soltero relajado! ¡Soltero relajado! ¡Exactamente! ¡Ramoso así! ¡Un saludo a alguien! ¡Sí, verdad? ¡Y se queda ahí con un puto convencido! ¡Famoso, famoso! ¡Hay varias, pues! ¡Garnito! Amalio, ¿vos le conocés a Lorena Arias? ¡Claro! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Le viste ya, verdad? ¡Sí, ya la he visto! ¿Querés un beso de ella? ¡Ahí está! ¡No puedo decir que yo! 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 ¿Qué es el juego de hoy favorito? ¡Eh! Está el fútbol de campo y también la natación. ¡Latación! ¿Sajonia? ¡Claro! ¡Sajonia! ¡Ya solo! Los pescaditos. ¡Nación! ¿Normalmente nadabas en piscina o en el río? En piscina. En piscina. Muy bien. Bueno, vamos a jugar entonces. Ya está. Amalio con nosotros. Vamos a ver si es que le da de Sajonia al vale de los 500 mil guaraníes. Ahí está el punto verde que es para los hombres, el rojo para las mujeres. Está de sin definido eso. Bueno, a ver cómo estamos acá. ¿Estás en medio, Amalio? ¿Estás en medio, Amalio? Sí. Bueno, vamos a probar. Probamos, nos sirve. A probar nomás. ¡Amalio! Para que agarre... ¿Sí? Fútbolista, jugador. Morena, no haya desconcentrado acá, por favor, Morena. No sé de qué le está mirando. No, yo lo voy a ir a comer un pesito, pero... Pero, pero, pero... Bueno. Vamos, Amalio, cuando... Probamos. Vale, probamos en tres, dos. En tres, dos, uno, va. ¡Fuerza! ¡Epa! Le di suerte, le di suerte. Le di suerte, le di suerte. ¡Epa, Amalio! Sí, me llevaría... Bueno, esto fue una prueba, ya. Ya jugó. En mil guaraníes hasta el momento, entonces, dale. ¡Vamos, Amalio! Vamos por el segundo. ¿Te jugás por los 500 o te llevas los 100 mil guaraníes de Valen? ¡Vamos, Amalio! ¡Vamos! ¡Vamos, Amalio! ¡Vamos, Amalio! Ese fue de Guajuno, más. Una prueba. Dos posibilidades. Ahora probamos en serio. Vamos. En tres, dos, uno... ¡Vamos! 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 ¿Dónde fue? Quedó en el centro mismo entre Divina Home y seguir participando. Así que... Divina Home. Pero, permiso. El otro fue una prueba. Ese fue el primero. Le faltó el segundo. Les queda un disparo más. Un disparo más. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Dale, Amalio. ¡Vamos en tres! ¡Vamos! 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 ¡Muchas energía! Y nadando, Amalio. ¡Fuerza! Pero, Amalio, va a ser siempre Divina Home. Para cuando salgas de la pile, después de nadar todo te seque ahí con la toallita. ¡Muchas gracias! Dale, Amalio. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Adelante, Fiorella! ¡Ahora, Fiorella! ¿Cómo te va, Fiorella? ¿Bien? ¿Cuántos años? 18. ¡18 añitos! De Asunción. Barrio y San Pablo. San Pablo. Barrio y San Pablo, Asunción. Perfecto. No queremos desconcentrarte, Fiorella. Así que, por favor, a tomar el lugar ahí. Medir a distancia, todo. Primer disparo, como siempre, es para probar, para medir. ¿Ok? Me encanta porque hacen la gran Oscar. Claro. Ahí está. La verdad es que... A no ser que le guste su primer disparo. Ahí le gusta el premio y me lo llevo. Dice genial. ¿Está todo listo? En 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Qué potencia! ¡Qué bien! ¡Qué potencia! ¡Qué potencia, la verdad! ¿Tienes que jugar al fútbol, tío? Sí. Sí. O sea, que es la primera. Tenés otro disparo. Por favor. Y ahora sí. Ahora vamos a ver qué te lleva. Por favor. Dispara, Fiorella. En 3, 2, 1... ¡Epa! ¡Bien! Perfecto. Un momento, mento big. Sí, pero le falta un tiro más a fío. Un tiro más fío, dale. ¡Vamos, fío! Ya tiene un kit de mento big. Ya tiene un kit de mento big. Atenti. En 3. Mira, ella está enfocada y enseguida literal. 2, 1... ¡Vamos, fío! Divina con... Muy bien, eh. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Preferís el kit de Divina Com o el de mento big? ¿Cómo? ¿El kit de Divina Com o el de mento big? El de Divina. El de Divina. El de Divina, perfecto. Bueno. ¡Muchas gracias! ¡Bien fío! ¡Excelente! Ahora recibimos a... ¡Fausto! Hola, Fausto. ¡Fausto! ¡Fausto ya tiene práctica! Sí, Fausto ya conoce esta historia. Sí, pero un poco, porque ya se conocen todos ellos. ¡Fausto lo vino! ¿Eh? Sí, ya vine. ¡Fausto! ¡Fausto de la casa ya! Sí, sí. ¿Tienes Débora, Fausto? Ah, ok. Esta es su gorra de la buena suerte. Ella que siempre me anota. Me dice, papá, te tengo que participar. ¿Cuántos años tiene Débora? Tiene 11 añitos. Mi amor. Bueno, hoy sigo así con un regalito para Débora. Sí, sí, sí. Por favor, te lo pido. Gracias. Bueno, ya está, Fausto. Vos sos de la casa. Sí, me colocaste. Voy a ir a buscar tu pelota, ¿sí? Dale, dale, dale. Bueno, prepárate, Fausto, por favor. Prepárate. Fausto, tienes pinta, ¿qué? ¡Fausto, eh! ¡No tienes! Estaba mirando la técnica de Carlitos. Tornillado. En el centro le di, papá. Ahí está. No sé dónde mismo, Fausto. Vení vos, colócate como quieras, ¿sí? Bueno, ahí en la marca verde, por favor, Fausto. Vamos a ver si está todo bien aquí, por favor. Ve, Fausto, si querés, más a la izquierda, más a la derecha. Fausto no necesita. Él tiene clara. Dónde quieras. Ponelo donde quieras. Por Débora. ¡Alumno de Carlos! ¿Qué pasó? ¡Alumno de Carlos! ¡Alumno de Carlos, no! Bueno, el 500 mil te estaba esperando a vos, Fausto. ¡Vamos, Fausto! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¿Prueba? No, este ya es ella. Él no necesita pruebas. ¡A la dos, tres! ¡Vamos, Fausto! ¡Bien! 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 ¡Bien mil hasta el momento! Un poquito más arriba, dale. Va, vale de 100. Un poquito más duro. Vale de 100 mil por el momento, Fausto, eh. La pregunta, Fausto, es, ¿te quedás con el vale de 100 mil o te jugás por otro? No, me juego por otro. Ok, bueno. ¡Juega por más, Fausto! ¡Levanta un chiqui! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, Fausto! ¡Vamos, Fausto! ¡Vamos, Fausto! ¡Exacto! ¡Oh! ¡100 mil guaraníes! ¡No hay caso! ¡Vamos, Fausto! ¡Vamos, Fausto! ¡Vamos, Fausto! ¡Saludos, Fausto! ¡Saludos a Débora! ¡Saludos, Fausto! ¡Grande capo! ¡Chao, chao! ¡Chao, Fausto! ¡Saludos! ¡Me encanta la tranquilidad con la que es! ¡De pronto, Blas! ¡Es como cuando va a patear un penal! ¡Tranquilito va caminando! ¡Claro! ¡Claro! ¿Dónde sos, Blas? ¡De Capiatá, sí! ¡Muy bien! ¿Capiatá de más o menos que altura? Eh... Roja Cañá, kilómetro 21. ¡Ok! ¡Estás aquí! ¡Sí! ¡Yo me lesioné! ¡Pero quiero que chute Oscarcito! ¡Ahí estaba! ¡No! ¿Para qué te pasó, papá? ¡Vamos, Carlito! ¡Dale! ¡Eleccionado! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Que volvía, papá! ¡Elecemos uno y uno igual, como quiera! ¡Yo te cuento que los dos! ¡Claro! ¡Uno y uno pueden ser también! ¡Eleccioné! ¡Eleccionó! ¡No te leccionaste, amigo! ¿Qué estabas haciendo, Blas? ¿Qué pasó? ¿A una posición? ¿Qué? ¡Ay, estaba jugando! ¡Play estaba jugando! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Verdad a poco! ¿Cómo pico con Play te vas a leccionar? ¡Yo pensé que estabas jugando en la cancita! ¡Curretita! 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 ¡También mi manzana, Oscarcito! ¿Qué pasó? ¡Manzana! ¡Peles para merenda! ¡Tirá! 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 ¡Esperá! ¡En serio él trajo una manzana! ¡Yo voy a pelarle la manzana a Blas! ¡Está bien! ¡Oscar, menos mal traje una manzana! ¡Yo trajo una fruta y te gustó! ¡Yo no te! ¡Duda! ¡Carlito, por favor! ¡Espectacular! ¡Espectacular, Blas! ¡Cómo llega y le está dirigiendo a todo el mundo! ¡Algo más! ¿Qué querés que hagamos nosotros mientras vos? ¡Hagamos algo! ¡Venísla! ¡El primer tiro vas a probarlo vos! ¡Dale! Bueno, después, a ver, Óscar, si quiere, puede pelarte la manzana o querés que... ¡Claro! ¡Ni otra cosa! ¡La manzana! ¡Vamos, Blas! ¡Vamos, Blas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No, no! ¡Está lesionado, chicos! ¡Vamos! ¡Una oportunidad! ¡Vamos, Blas! ¡Un poco más fuerte! ¡Se quebró, Blas! ¡Se quebró, Blas! ¡Quebró! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Blas! ¡Qué. ¡Pordaj! ¡Esperá! ¡Esperá, porque me está diciendo producción, que tiene que estar entera en el rojo para los premientos! ¡No, son 100.000! ¡Realmente! Son 100.000, vale decir... ¡2.50 por ahí! Igual, yo, mientras tanto quiero entregarte tu manzana, Blas! ¡No! ¡Hasta! 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 ¡Vamos, Blas! ¡Es un espectáculo, amigo, me encanta! ¡Qué espectáculo mal educado! ¡No lo acepto! ¡No lo acepto! ¡No lo acepto! ¡Es plenado! ¡Las! ¡Esta fue tu segunda oportunidad, papá! ¿Te llevas 100.000 guaraníes? ¿Y un baile? ¿Y un baile pechugón? ¿Qué pechugón? ¡Muchachito! ¡Ey! ¡Muchachito de la cocina! ¡Me seguís! ¡Por favor! ¡Majame la mano! ¡Por favor! ¡El chico de la cocina! ¡El chico de la cocina! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Bueno! ¿Perdón? ¿Qué hacemos? ¡100.000 guaraníes! ¡Ya está! ¡Se lleva 100.000 guaraníes! ¡Y la manzana pelada! ¡Pasá a buscar tu manzana, por favor! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Yo no te puedo creer! ¡Él decidió quién iba a asustarle! ¡Lo mejor de todo fue! ¡Pedro! 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 ¡Alexis! ¡Pedro! 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 Ahora me estoy quedando por acá. ¡Sí! ¡Ah! ¡Buenísimo! Hermín, ¿qué estás de vacaciones, de paseo? ¿Por cuánto tiempo por acá? ¿Por...? Por... ¿Por una semana? ¿Una semanita bien? ¿Familiares? ¿Familiares? ¿En serio? ¿Cuántos años en esa fecha? ¡24! ¡24 añitos! ¿Diezaste alguna novia por allá, Alexi? ¿Sí? Este es tu momento, papá. Esperala. ¿Se enojó, pico bella? ¿Por qué viniste? ¿Por eso así nomás? Mira, la cara es triste. No, vaya a que llorar acá. ¿Qué pasó, Alexi? Se enojó porque yo iba a decir que estaba soltero, ¿verdad? ¡No! El jugador ese que pidió disculpas, le mandó un saludo a la novia. ¿La novia? No sé, que era Bampi o algo así. Un jugador le envió, le estaban entrevistando que estaba en el partido de la figura. Mauricio, el partido de ayer. Quiero pedirle disculpas a mi esposa, siempre está enojada. Le envío un saludo a ella. ¿Quiero mandarle un saludo? Esa es la aplicación. Quiero mandarle un saludo a mi esposa que siempre está enojada. ¡No! Sí, te prometo. Espera, él iba a decir que estaba soltero y al final capaz de ya soltero. Bueno, Alexi. Vamos a dejarla acá, ¿sí? Vamos a jugar, te parece. Bueno, adelante, ahí está el viejo. ¡Es de San Pedro! ¡Es de San Pedro, señores! ¡Acá se van los 500.000! ¡Está en Pedral no he podido llenar, eh! ¡Por favor! ¡No es! ¡Vamos, Alexi! ¡Pueden probar! ¡Pueden probar, dale! ¡No vamos! ¡Vale! ¡No! ¡Vale, vale de 100.000 ya, la prueba! ¡Perdiste cingla! Ahora sí, ya este juez es válido, por favor. ¡Este ya es válido! ¡Vamos, a la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Así! ¿Qué mil hasta ahora? Hasta ahora, un vale de Zeta Calmil, señores. Y viene el último disparo, por favor, para Alexis. Por favor, Alexis, se lo pido un poco más a tu derecha. ¡A la dos! ¡En tres, dos, uno! ¿Vale? ¿Qué es? ¿Vale de 100.000? ¡Escapó! ¡Excelente, eh! ¡Muy bien! ¡Gracias, Alexis! ¡Chao, chao! ¡Mabel! ¡Mabel! ¿Qué tal? ¡Vení, bienvenida! ¡Lámpata! Bueno, Mabel, estás lista para chutar, ¿eh? ¡Andá, por favor, amiga querida, preparate! ¡Sí! ¡Andá, chustá! ¡Sí, Mabel, ahí donde está! ¡Dale un punto! ¡Dale un punto, Mabel! Bueno, ok. ¡Hacemos el conteo! ¡En tres, dos, uno! ¡Vamos, Mabel! ¡Ahí va! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, Mabel! ¡Fuerza, fuerza! ¡Que le vamos a dar! ¡No, es Mabel! ¡Dale, Mabel! ¡Vamos, Mabel! ¡Vamos con los muchachos! ¡Dale, Mabel! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, Mabel! ¡En tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Bien, un panel! ¡Bien, un panel! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Eso es Mabel y nosotros hacemos una pausita!